Sí, estamos empezando la cosecha del ajo, concretamente una de las variedades de ajo que tenemos, que es en la zona de Calingasta, que se está cosechando en estos momentos. Empezamos, en el caso particular de nuestro emprendimiento, estamos empezando hoy. Bien. ¿Este ajo es para el mercado interno, es para exportar? Lo que nosotros producimos desde hace años lo sacamos al mercado externo, ya sea con exportación directa nuestra o a través de algún otro exportador. Perfecto. En el último año fue exportación directa, de todo lo producido, exportación directa y compramos incluso alguna cantidad mínima, algún productor también local de la zona. Perfecto. Ha sido importante, va a ser importante la temporada, se han logrado buenos rindes, ¿qué se puede hablar de esa particularidad que ha tenido este año, por ejemplo? Mire, de rindes, en el caso nuestro no le podríamos hablar aún, porque justamente estamos levantando la cosecha y hasta que no se produzca lo que se llama el corte y uno pueda ver y estimar qué cantidad de cajones, y a través de los cajones la cantidad de kilos que pueden salir por hectárea, no se puede saber. Lo que hemos visto es un muy buen desarrollo vegetal de la planta, ¿está bien? Sí. Que indicaría que podríamos tener buena cantidad de, buen tamaño, buena calidad. Lo que también tuvimos es en los últimos 15 días falta de temperatura que favorezca el desarrollo de la cabeza. En los últimos 15 días del ciclo de vida del ajo es donde desarrolla la cabeza. Y en estos últimos 15 días no tuvimos en tamberías y en calingasta la temperatura que hace falta. O sea, tuvimos temperaturas inferiores a lo que tiene que ser lo necesario para el producto. Deberían ser temperaturas de 28 grados para arriba. Sí. Y hemos tenido días de 20 grados, 21 grados, mucho viento. Temperaturas abajo de lo normal, ¿está bien? Entonces, eso podría llegar a afectar el tamaño en alguna plantación. ¡Gracias por ver el video!